Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Está hecha! ¡Está hecha viejo! ¡Está hecha de amenza! ¡Está hecha! ¡Corre el tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Patro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Achona! ¡Achona! ¡Nueve! ¡双! ¡Nueve! ¡Achona! 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 ¡Apárense! 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 Tengo un caballo muy brilloso, relinchador y ligero Cuando dan la voz de arranque, su relincho va primero Apuéstenle lo que guste Seguro está su dinero Es un caballo bonito, con una mancha en la frente Caballo tan entendido, no es un caballo corriente Hoy va a correr en la feria Famosa de aguas calientes La primer vez que corrió, yo lo bajé del potrero Le ganó un prieto afamado, que había hecho mucho dinero Pero esa vez sí perdió Con mi caballo ligero De aquella vez que corrió, y ha corrido donde quiera Le ganó a la robo gatiado, también a la yegua estrella A mi caballo ligero Ya le han llamado centella Ya le han llamado centella Por todo México entero Por todo México entero Ya me voy, ya me despido Con mi caballo ligero Lo llevo con su manada Lo llevo con su manada Que anda por ese potrero Que se vaya a relinchar Con mi caballo Ya me dio mucho dinero Ya me dio mucho dinero Con mi caballo Ya me dio mucho dinero